Donald Trump deja varado a miles de sus seguidores, de los que apoyan la candidatura presidencial del candidato republicano Donald Trump. Y bueno, estos fueron a un lugar privado en Coachella, en California, en donde Donald Trump y su equipo, el equipo de campaña, trasladó en algunos 20 vehículos. Voy a colocar algunos videos para que tengan una idea de lo que realmente sucedió. Pero mientras tanto, los que fueron y participaron en este lugar, en este meeting en Coachella, se estaban quejando porque los dejó varados como que no le importaba a nadie. ¿Qué tal? Les saluda Rafael Bello. Gracias por la sintonía. Dale me gusta a este video y vamos de inmediato con la información. Suscríbete al canal que tenemos que llegar a los 60 mil en los próximos días y vamos rumbo a los 100 mil para las elecciones. Pero mientras tanto, no perdamos más tiempo. Vamos con el video porque yo quiero que ustedes entiendan lo que ha estado pasando. Les voy a colocar algunos videos que muestran y nos explican la situación que aparentemente a Donald Trump no le importa la gente que lo sigue. Fíjense, el mismo Trump estaba jactándose de que fueron más de 100 mil personas. Así que tenemos que esperar aquí para poder llegar a la bus y volver a nuestro carro. Nos hemos esperado 7 horas para llegar a la rally y ahora es hora de volver a la raya. Así que espero que no tenemos que esperar tanto para llegar a la bus. Porque nuestro carro está en el parque de la parada, que es 5 o 6 miles de raya. Pero es bloqueado por la policía y no uno realmente puede salir. Sí, eso es cierto. Donald Trump pues es el responsable obviamente y hay muchas cosas que podríamos mostrar en este video. Como por ejemplo, a ver si tengo la oportunidad de colocarles también un post que puso Wesley Johnson en Twitter, en X. Luego lo borró, pero obviamente en esta era nada es posible ya borrarlo porque la gente le toma captura de pantalla y todo eso. En donde describe lo que también decía ese joven. Trump dijo que esperaron 7 horas para montarse en los autobuses para poder llegar y entrar al rally. Y cuando termina el rally, como a las 7 de la noche, los dejaron ahí por horas en un lugar remoto que tuvieron que trasladarlo en unos 20 autobuses. Donald Trump dice que fueron más de 100 mil personas a un lugar remoto a 5 o 6 millas de distancia que no llegaban de manera individual, sino que los traía el equipo de campaña de Trump en autobuses. Yo no sé cuántas personas de cuánta capacidad era cada autobús, pero los autobuses son usualmente de 55 pasajeros los grandotes y serían como 1,100 personas, no 100 mil. Pero no vamos a discutir eso. De todos modos, son muchas personas que se quedaron allí y no es la primera vez que sucede. Porque no sé si ustedes recordarán cuando le pasó esto a unos seguidores de Trump en un rally que los dejó allí con temperaturas congelantes en unos 34 grados. Esto fue en Nebraska. Thousands of Trump rally attendees en el 2020. In Nebraska, stranded in freezing cold after event. O sea, los dejó allí hasta que poco a poco fueron trasladándose horas. Más de 50 personas, creo, por lo menos más de 30 necesitaron atención médica. Y esto por haber ido a un rally de Donald Trump. Porque parece que no les importa. Pero no le crean a Rafael, Emilio, a este que está acá, a este servidor. Créanle a los seguidores de Trump. Vamos a ver este video. Esto no es normal, dicen. Todos los buseses no longer vienen. O sea, o al menos... There used to be like 20 buses when we were being brought here. Pero ahora, there's only like 3 buses operating. Y es un absoluto... Es un absoluto... Es just... Chaos. Absolute chaos. All of us are stranded here. Everyone's stranded here. Something went wrong. Something went wrong. Claro. La logística, la organización. Miren eso, eh. Caminar 6 millas son posiblemente 2 o 3 horas. Si corriendo 6 millas es una hora promedio para las personas que corren. Hay 20 buses aquí. Y es... Todo el mundo está empezando a freír. Este, claro, empieza a volverse loca. Están caminando y caminando y caminando a ver cómo llegan, eh. Según él dice... Los tienen dando vueltas como erotas. Alguien hizo algo. No ha mencionado a Trump del equipo de Trump. Necesitan investigar esto ahora. Necesitan investigar esto. Todo el mundo aquí está estacionado. Todo el mundo aquí está estacionado. Estamos todos estacionados aquí. Todos estamos atrapados aquí. La parqueña es una caminada de dos horas. Dos horas para llegar al estacionamiento. Caminando a pie. Obviamente, caminando a pie. Valga la redundancia. Y el video continúa. A ver qué. El video continúa. El video continúa. Pero nadie responsabiliza a los que los invitaron a ellos ahí. No he escuchado a nadie todavía diciendo nada. El primer video sí decía Trump rally goes wrong. Un desastre. O sea, diciendo que el rally de Trump. Pero este señor no responsabilizó a nadie. Vamos a ver qué dice. Son las 10.22 de la noche. Rally ended at 7 p.m. El rally terminó a las 7 de la noche. Miles de personas todavía están varadas aquí esperando por tránsito. Para regresar a los estacionamientos. To the parking lot. Something has gone horribly wrong. Dice. Algo aquí ha sucedido muy mal. Someone needs to ask the Coachella Major. Oigan. Oigan qué belleza. Qué joya de comentario. Alguien tiene que preguntarle al alcalde de Coachella si tiene que ver algo con esto. Como si el alcalde de Coachella es el que está organizando ese rally. Parking lot is a two hour walk. Countless elderly stranded here and can't walk anymore. El estacionamiento está dos horas caminando. Una innumerable cantidad de envejecientes, de personas mayores, están aquí varadas y no pueden caminar más. No restroom facilities are accessible anymore. No haya baños. No more water. No hay agua. No food. No hay comida. Started with 20 buses for escorting people to the rally and now only one bus remains at this point. Oh, Dios mío. Empezamos con 20 autobuses. Me imaginé que eran 200 o 2000 autobuses para 100 mil personas. Pero no, 20 autobuses y ahora solamente hay una en este punto. No me estoy mofando de la situación. Es grave. Y perdónenme si alguien se siente sensible con mi forma de leerles esto porque me indigna, pero a la vez también me causa un poco como de justicia poética. Porque no. Oigan quién están culpando. Al alcalde de Coachella. Buses apparently went home. Oh, los autobuses aparentemente se fueron a casa. Como si se fuesen porque sí. Porque están programados. Pip, dale al botón y se van a la casa y encuentra la ruta a su casa automatizados. No. Si el servicio no fue contratado para hacer la segunda parte del servicio, se van a su casa. Not confirmed. But more buses have showed up in the last hour and a half. No more buses. O sea, no es confirmado, pero no ha aparecido ni un solo autobús más en la última hora y media. Someone find out what happened here. This is not normal and feels nefarious and criminal. Oh, me gusta eso. Esto no es normal. Alguien tiene que investigar y saber lo que pasó aquí. Esto no es normal y se siente criminal. Bingo. La pregunta es. ¿Tendría usted Wesley Johnson que borró el post porque luego empezaron los los seguidores maga a decirle, hey, you're hurting Trump. Estás con eso. Tú estás echándole eso mismo excremento a Donald Trump arriba. Ah, porque su equipo, empezando por él, es el responsable de la organización de ese evento. No el alcalde de Coachella, no el gobernador del estado, no el concejal. Nadie más que el equipo que rentó ese lugar privado, que contrató los autobuses para trasladar a su personal, a sus invitados, que son los que asistieron a ese evento privado de campaña. Cuando digo privado, quiere decir que es de él. Es público, el abierto al público, pero están trasladando ellos de manera privada, contratada a sus asistentes. Pero yo no veo que dice ahí que fue Donald Trump. Si dice que fue criminal, que en su parecer fue criminal. ¿Tendría el material colgante para decir, Trump, esto es criminal? No me parece. ¿Hasta cuándo yo no soy seguidor ni de uno ni del otro? Yo soy seguidor de ideas y de políticas y porque, como dicen en la Biblia, no hay que seguir a personas sino a Cristo. Pero yo sigo las ideas de los humanos. Y al final de cuentas, estas ideas que pueden ser cuasi criminales, como les digo, y les voy a colocar de nuevo acá, porque no, no, no. O sea, no puede ser que sucedió hace cuatro años en Omaha, sucede en diferentes partes y siguen confiando como que esta persona le va a importar lo que pasa contigo. Y él lo ha dicho. No me importas tú, me importa tu voto. No voy a buscar el clip ahora porque no me da tiempo. Lo voy a colocar en otro. Porque tampoco quiero hacer el video más largo de lo que ya es. Pero lo ha dicho. Voy a ver si le dejo en la descripción un clip, un link a ese clip. I don't care about you, I care about your vote. ¿Cuándo van a despertar y a entender que si a este señor no le importas tú, ¿cómo le va a importar el bienestar de todos ustedes y de nosotros y del país? Vota con conciencia porque a esos que dejaron allí varados como que no importan son sus seguidores. Si se lo hace a ellos, me imagino yo, pensaría yo, ¿qué tú crees que te va a hacer a ti? Te invito a que por favor dejes tu opinión en los comentarios. Ahí la barra de comentarios es para eso. La opinión tuya es la que vale. Comenta, por favor dale me gusta al video, compártelo con los demás. Y como siempre te digo, saca los dientes aunque estés varado en Coachella. Es difícil, ¿eh? Pero usa el sentido común y la conciencia. Que yo te aseguro que al final de cuentas vas a saber lo que está correcto y lo que no. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!